Cuando sientas que todo va mal y te sientas triste ya Vuelve tu mirada al cielo y espíritu se enlumerar Ellos son como una luz que siempre te harán recordar Que no estás solo en el mundo y que alguien a tu vida llegará Cuando sientas que todo va mal y te sientas triste ya Vuelve tu mirada al cielo y espíritu se enlumerar Ellos son como una luz que siempre te harán recordar Que no estás solo en el mundo y que alguien a tu vida llegará Que no estás solo en el mundo y que alguien a tu vida llegará Cuando sientas que todo va mal y te sientas triste ya Vuelve tu mirada al cielo y espíritu se enlumerar Ellos son como una luz que siempre te harán recordar Que no estás solo en el mundo y que alguien a tu vida llegará Alguien a tu vida llegará Alguien a tu vida llegará